Cierra los ojos, algo parece entrar Sigue los sones, la luz te va a alcanzar Cierra los ojos, algo se aleja Ven despacio que tu dirección está sellada Y la neurona cósmica te tomará Cierra los ojos, pon tu alma a descansar Siente temprano la calma en libertad Cierra los ojos, algo se aleja Ven despacio que tu dirección está sellada Y la neurona cósmica te tomará Cierra los ojos Algo se aleja Ven despacio que tu dirección está sellada Y la neurona cósmica No dudes, no pienses No hay saber, no hay realidad No dudes, no pienses No hay saber, no hay realidad Cierra los ojos, pon tu alma a descansar 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 Cam arts Nunca Paco Descansar 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 El Gracias por ver el video.